Hola yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer la famosa torta americana de zanahoria. Esa torta que viene muy llena de zanahoria porque le ponemos mucha zanahoria rallada, que después hacemos una crema con queso crema y azúcar en polvo para rellenarla y para hacerle la cobertura y es muy fácil y rápida de hacer. Yo les invito a ver este video porque yo estoy segura que les va a fascinar cuando la preparen y a toda su familia y a todos sus amigos cuando ustedes la preparen y se la den para que la prueben, les va a encantar. Y ya que están viendo este video, déjenme un like que me ayuda mucho, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Yo les dejo acá abajo del video en la descripción, la receta escrita para que ustedes la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina. Tenemos acá dos tazas de harina de trigo de todo uso que es igual a 280 gramos igual a 14 cucharadas. Vamos a ponerla acá en un colador, voy a agregarle una cucharada de polvo de hornear que es igual a 20 gramos más o menos. Si se pasan un poquito no importa. Tenemos acá una cucharadita de bicarbonato de sodio porque el bicarbonato va a ayudar a que se esponje más el bizcocho. Si ustedes tienen harina de trigo leudante no necesitan utilizar el polvo de hornear. Solamente agregan la cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal y una cucharadita de canela en polvo. Este ingrediente es opcional, si no se lo quieren agregar, no se lo agreguen. Pero a la torta de zanahoria le queda fabuloso. Y vamos a tamizar todo esto. Ya tenemos la harina tamizada y mezclada con el polvo de hornear, la sal, el bicarbonato de sodio y la canela. Vamos a reservar la harina que está lista. En este momento vamos a encender el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando, mientras nosotros preparamos la masa de la torta. Vamos a utilizar una batidora. Si ustedes no tienen batidora, pueden hacerlo a mano. Les va a costar un poco más, pero sí se puede. En el bol de la batidora vamos a agregar 4 huevos. Y agregamos una taza y media de azúcar, que es igual a 330 gramos, igual a 18 cucharadas. Vamos a batir esto muy bien. Miren que bonito quedan los huevos batidos así con el azúcar. Estuvo más o menos 2 minutos batiendo. Ahora vamos a continuar batiendo. Ahora con la batidora encendida vamos a agregar una taza de aceite, que es igual a 250 mililitros, igual a 16 cucharadas. Y ahora siempre batiendo vamos a comenzar a agregar la harina por cucharadas. Y ahora comenzamos a agregar la zanahoria. Tenemos aquí 350 gramos de zanahoria cruda, sin piel y rallada. La vamos a agregar poco a poco, batiendo siempre a velocidad baja. Dejamos batir así un ratito más y ya está. Por aquí está listo. El resto lo vamos a hacer a mano. Tenemos acá nuestra mezcla. Vamos a limpiar bien las paredes del bol y vamos a integrar esto así muy bien. Esto es para garantizar que está una crema homogénea con los pedacitos de zanahoria. Muy bien. Nuestra masa está perfecta. Tengo acá un molde de 22 centímetros de diámetro y de más o menos 8 o 9 centímetros de altura. Está engrasado y enharinado. Vamos a colocar la masa en el molde. Ahora vamos a llevarla al horno a una temperatura de 180 grados centígrados y debe estar en el horno entre 45 minutos y una hora. O hasta que ustedes al hacer la prueba del palito, el palito salga seco. En cada horno demora más o menos tiempo. Puede demorar más tiempo del que yo les estoy diciendo. Cuando yo la retire del horno, yo les diré exactamente el tiempo que estuvo en mi horno. Puede ser con calor abajo solamente, puede ser con calor arriba y abajo, puede ser en horno a gas o en horno eléctrico. Es indiferente. Igual se va a hacer. ¿Ok? Retiré ahora mismo mi bizcocho del horno. Estuvo exactamente una hora con 20 minutos. Por eso les digo que en cada horno el tiempo es diferente. Le hice la prueba del palito y salió seco. Miren. Totalmente seco. Está listo. Vamos a dejar que se enfríe para desmoldarlo. ¿Ok? Ya el bizcocho está frío y está totalmente desprendido del molde. Entonces vamos a desmoldarlo. Vamos a ver si queda más bonito de este lado o del otro lado. Para decidir de qué lado lo dejo. Voy a ponerle un plato para darle vuelta. Guau. Esto está muy lindo de este lado. Yo lo voy a dejar de este lado porque está muy bonita de verdad. Voy a ponerla en una rejilla para que termine de enfriar. Y mientras tanto vamos a preparar la crema. Tenemos acá 300 gramos de queso crema del tipo Philadelphia. Ustedes pueden utilizar cualquier queso crema de cualquier marca. También pueden utilizar queso mascarpone, que es el original que se utiliza para hacer esta crema. Y si no consiguen ni mascarpone ni queso crema, pueden utilizar cualquier queso fresco cremoso que también sirve. Vamos a agregarle 200 gramos de azúcar en polvo, que es igual a una taza y media. Igual a 16 cucharadas. Y ahora vamos a comenzar a envolver todo hasta que quede bien cremoso. Y ya tenemos lista nuestra crema de queso crema. Ahora yo voy a llevar esta crema a la nevera para que se enfríe muy bien. Así la crema se va a poner más consistente. Y mientras tanto cortamos el bizcocho para después rellenar y cubrir y hacer nuestra torta americana de zanahoria. Tengo acá mi bizcocho. Ya está frío. Vamos a marcar, como siempre lo hago, acá así con dos palitos, uno encima del otro. Para luego volver a poner en la misma posición los dos trozos. Y ahora vamos a cortar, vamos a tratar de cortar más o menos al centro, ¿verdad? Este bizcocho es súper tierno. Por el hecho de haberle puesto el bicarbonato de sodio, queda tan, tan, tan tierno. Es una esponjita. Aquí tengo el otro trozo. Ahora voy a poner este trozo en el plato donde voy a servir la torta para comenzar a rellenar y a cubrir. Y así ya queda en su plato. Ya coloqué el trozo del bizcocho en el plato donde voy a servir la torta. Entonces ahora vamos a comenzar a colocarle la crema, que está bien fría porque la tenía en la nevera. Ahora vamos a poner el trozo de arriba. Tenemos acá el palito, así que tenemos que poner el otro trozo que quede perfecto con este palito, ¿verdad? Aquí está el palito, aquí está el palito. Y ahora ya podemos retirar los palitos, que ya no son necesarios. Y ahora vamos a terminar de pasarle esta crema por fuera. Vamos a limpiar ahora el plato así con una servilleta. Ya está bien cubierta con la crema. Y ahora yo le voy a hacer una pequeña decoración. Yo le voy a poner caramelo. Si ustedes quieren pueden ponerle caramelo, pueden ponerle miel, pueden ponerle chocolate. Pueden ponerle lo que quieran. Hay quienes le ponen nueces por dentro y también le ponen nueces acá en la decoración. Pero como yo no le quise poner en el contenido interno nueces, tampoco le voy a poner acá por encima. Eso queda al gusto de ustedes. Y ya está. Voy a llevarla a la nevera dos horas. Y vamos a dejarla allí para que se enfríe muy bien esta crema. Y después entonces la vamos a cortar para ver cómo nos quedó, ¿ok? Trascurridas dos horas que estuvo en la nevera, aquí está mi torta americana de zanahoria. Lista, fresquecita, para cortarla para ver cómo nos quedó. Voy a cortar un trozo. Y aquí la tenemos. Miren qué linda. Miren qué linda. Miren qué linda. ¿Les gustó la receta de hoy? Nuestra famosa torta americana de zanahoria. Miren qué bonita. Para cualquier reunión, para cualquier cumpleaños, excelente de verdad. Y qué fácil de hacer que fue, ¿verdad? Y después nos comemos así un trocito. Miren qué fabulosa. Miren. Yo estoy segura que a ustedes les va a encantar. Y está llena de zanahoria. Y claro, yo ahora la voy a probar. Miren, voy a cortarla acá así para que ustedes vean qué tierna. Esponjosa, tiernita. Miren qué maravilla. Voy a probarla. Demasiado deliciosa. De verdad. Tienen que hacerla, porque esto es extraordinario de verdad. Así que ya lo saben. Torta americana de zanahoria. Riquísima. Y ya que están viendo este video, déjenme un like. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, que ambas se llaman Temperos y Sabores. Y preparen esta torta americana de zanahoria. Así como yo les enseñé. Porque les va a fascinar. Es riquísima. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.